La vida nómade de una familia argentina que hace 10 años recorre el mundo. Se podría decir que no son de aquí ni de allá, pero ahora están de paso por Paraná para presentar su libro El Otro Río. La actividad será este jueves a las 20 en el Club Social, ubicado en San Martín 958. ¿Quién no soñó alguna vez con dejarlo todo y aventurarse a recorrer el mundo? Diego Martínez y Ana Caranta, un matrimonio argentino-francés, lo hizo. Llevan 10 años viajando y convirtieron el desplazamiento en una forma de vida. En el camino formaron su familia. Sus dos hijos nacieron en la India y en China. Se trata de una familia que recorrió el continente americano, europeo y asiático y ahora está de paso por Paraná, para presentar el libro que plasma sus andanzas. Si ya resulta difícil para una mente urbana imaginarse una vida nómada, puede serlo aún más si descubre que primero Diego y Ana se desplazaron a dedo, luego en bicicletas y después en auto. A este panorama, hay que sumarle el nacimiento de su primer hijo, Mael, quien hoy tiene 6 años, y de su segundo hijo, hoy una de 3. Esta familia recorrió miles de kilómetros de selva, bosques, desierto y autopistas. En dos ruedas o en cuatro, atravesaron múltiples obstáculos en el camino y dos partos. Mael vino en 2010. En India al borde del río Ganges, nació en el agua, a la luz de la vela, en casa. Mientras que hoy una la buscamos en Dalí, en el lago Erai, en China. Con ella en el vientre, crucé el desierto de Gobi, en Mongolia. Ella nació también en el agua y en casa, en Dalí, China, en enero del 2014, explica a uno Ana, quien tiene 31 años, nació en París, Francia, en el seno de una familia argentina. La actual vida de esta familia nómada es el resultado del sueño de una universitaria francesa que se vino a Buenos Aires a estudiar cine y un periodista y economista argentino que nació en Coronel Pringles. Ellos se conocieron el 23 de enero de 2006 en el barrio porteño de Palermo. Desde ese día no se separaron, se dieron cuenta que eran el uno para el otro y decidieron perseguir juntos su objetivo de viajar por el mundo. De esta manera, fue ese mismo año que Ana y Diego dejaron todo para lanzarse a completar un camino mil veces recorrido en sus conversaciones e imaginando en sus mentes. El viaje de esta pareja se divide en tres partes. La primera fue subir desde Argentina hasta México. A este tramo lo hicieron ellos dos solos a dedo. Luego volaron a España y desde ese país europeo pedalearon a la China para después continuar en auto hasta Indonesia. Esta familia conoce muy bien la diferencia entre ser turista y ser viajeros. Ellos siempre fueron la segunda opción y es así que se involucraron en los más de 40 países que visitaron. En cada sitio experimentaron la cultura natal y, de esta manera, se llevaron algo precioso que no necesariamente es material, sino que se trata de un recuerdo sentimental, espiritual. Resulta que cuando uno visita otro lugar ajeno al suyo, casi siempre se lleva una sorpresa y termina recibiendo ayuda. Al respecto Ana señala. Cuando uno vive una vida nómada como la nuestra necesita del afecto de la gente, a nosotros nos ayuda a no extrañar tanto a los nuestros. Además, uno se va haciendo muchos amigos en el camino y en el camino siempre se va haciendo amigos, encontrado ese afecto, como nos pasó con la partera de nuestro hijos, quien es de Valencia y nos acompañó tanto en China como en la India. El viaje en letras sobre su aventura por los diferentes continentes, Ana y Diego escribieron un libro que se llama El Otro Río. Los acaban de lanzar y está escrito por Ana con ilustraciones de Diego. Al respecto, el hombre de 39 años, quien al momento de conocer a su esposa trabajaba en el Banco Nación y renunció para viajar por el mundo, explica. Este jueves a la noche presentaremos el libro en el Club Social de Paraná. Luego de contar de qué trata el libro, el cual habla de nuestros primeros seis años de andanza que van desde Buenos Aires a la China, abriremos el diálogo a los presentes para que se arme una charla tipo debate. Esta parada de Ana, Diego Mael y Oyuna por Paraná sirve no tan solo para la presentación del libro, sino para que los más pequeños conozcan a Argentina. Presentamos el libro en otras localidades, ahora solo nos queda Paraná, Rosario y Buenos Aires, agrega el dibujante y cuenta que crearon una página web desde la que narran sus lances, exponen sus historias y cuelgan fotos. La aventura por el mundo para esta familia que son unos eternos viajeros que crecen y aprenden en el camino no termina. Resulta que su próximo destino es Oceanía, un continente que irán a explorar en breve. Cuando uno viaja, va descubriendo mundos, gentes y culturas. Uno va recorriendo numerosos lugares y los vive con mucha intensidad. Se aprende y crece muchísimo, finaliza Ana y deja entrever que los sueños de esta familia de trotamundos siguen en marcha. Y a vos te gustaría viajar como ellos, si te gustó este video suscríbete a mi canal, desde ya muchas gracias y si quieres que te mande saludos déjamelo en la casilla de comentarios. Gracias a todos, mis amigos de noticias y algo más. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos.